Exhiben video donde presionan a policías de Torreón a renunciar. Estás en Noticias Hilo TV. Iniciando con la información, se movilizan taxistas de Gómez Palacio contra el pirataje. Cientos de taxistas de diferentes organizaciones se manifestaron en contra del pirataje que, dicen, se ha disparado en el primer año de gobierno de Durango. Los choferes del servicio público se concentraron en el estacionamiento del estadio de béisbol Rosa Laguna, de donde partieron a la casa de gobierno. Ahí pidieron una reunión con representantes del gobernador. Ramón Nevarez, del sindicato Alianza, pidió la destitución del subdirector Raúl Villegas Morales, a quien acusa de no actuar en contra de taxistas sin placas ni permiso, además de que se han autorizado nuevas concesiones y bases de taxis, ocasionando un aumento injustificado de unidades que presenten el servicio. Los inconformes también pidieron que la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio aplique el operativo Cero Tolerancia a las unidades que no portan placas y que se les otorgue una tercera prórroga para pagar el refrendo y placas nuevas. Por su parte, el subdirector de transporte en la Laguna de Durango, Raúl Villegas Morales, dijo que la inconformidad de estas organizaciones de taxistas se debe a que fueron de las que incumplieron con el pago de derechos vehiculares y por ese motivo se les ha estado sancionando. Además, consideró que buscan seguir teniendo el control después de que en el pasado eran sus líderes y no las autoridades quienes decidían a quienes se les entregaban juegos de placas para operar. Coahuila y Durango tienen policías insuficientes. Ni Coahuila ni Durango alcanzan el cumplimiento de la ley en parámetros como la carrera policial, la profesionalización de sus corporaciones, seguridad social, certificación y régimen indisciplinario. Causa en común presentó los resultados de su programa de acompañamiento ciudadano al desarrollo policial, en el que evalúan a las entidades. La calificación del índice de desarrollo policial va de menos 100 a 0 puntos. La escala es negativa para evidenciar las situaciones de incumplimiento de la ley. En este contexto, Coahuila obtuvo menos 38 en su evaluación y Durango menos 43, mientras que el promedio nacional es de menos 41. La evaluación se vio afectada porque se reportan algunas inconsistencias, por ejemplo en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reporta que tienen mandos pendientes de evaluación de control y confianza, y otros que no aprobaron pero no se indica la baja de totalidad de ellos, sino únicamente de una parte. Incluso se registró un mando que no realizó exámenes. Exhiben en video presunta presión a policías reprobados de Torreón. Policías municipales y agentes de tránsito municipal de Torreón, dados de baja porque supuestamente no pasaron los exámenes de control y confianza, son presionados para que firmen sus renuncias, de lo contrario serán boletinados a Plataforma México, según reveló un video en el que el titular de Asuntos Internos de la Presidencia Municipal, Benjamín Noyola del Río, les dice que tienen que hacerlo. Si firman la renuncia voluntaria es meter la baja como voluntaria y que no aparezca en Plataforma México con los resultados de no aprobado, que significa que luego no pueden ingresar a otra corporación porque están boletinados y no se cuenta. Bajo esta advertencia, se les pide que firmen sus renuncias, lo que representa un pago mínimo como indemnización. En esta ciudad, 56 policías municipales han sido dados de baja de las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de un total de 70 que supuestamente no aprobaron los exámenes de control y confianza. Además, también dieron de baja a 20 de vialidad municipal, pero en ninguno de los casos se les apagó del finiquito por lo que muchos de ellos demandaron. Benjamín Noyola del Río no pudo ser localizado para que emitiera algún comentario respecto a lo que se dice en el video. Entregarán Simas Torreón a la nueva administración ante la fe de un notario. El gerente del Simas Torreón, Javier Herrera Arroyo, le entregará a la administración municipal entrante, ante notario público, cada uno de los 27 pozos que se hicieron en el periodo 2014-2017. Así lo expresó ante Juan José Gómez Hernández, con quien tuvo su primer encuentro para brindar la información antes de que inicie el proceso de entrega recepción. Juan José Gómez Hernández, quien estuvo al frente del organismo en la administración de Sermeño 1997-1999, aparece como virtual sucesor de Herrera y se presentó como enlace. Considera tener la experiencia necesaria para quedarse frente a Simas, aunque ya hayan pasado 20 años. Aunque hayan pasado 20 años. Sí, claro, son 3 años que también ya cuentan. Mi negocio personal es el agua. ¿Ven de tu voz? No, bombas de toda la vida. Mi familia tiene… yo ya no ahorita, yo estoy retirado. Realiza el gran final del concurso, leemos, organizado por el siglo de Torreón. Con la participación de 160 niños y jóvenes de 23 instituciones educativas de la comarca lagunera, este martes se realizó la gran final del concurso regional de comprensión lectora Leemos, que por octavo año consecutivo organiza el siglo de Torreón. Esta contienda tiene como propósito fomentar el hábito de lectura entre los estudiantes, además de que busca que los alumnos sean lectores activos, críticos y comprensivos. En la final se evaluará el desempeño de los participantes en sus diversas categorías, alumnos de tercero y sexto de primaria, jóvenes de segundo de secundaria y estudiantes de segundo de preparatoria. Los resultados se darán a conocer el próximo 19 de noviembre en la edición impresa del siglo de Torreón. Cabe hacer mención que el total de participantes en esta edición fue de 3.500 alumnos y maestros y a lo largo de los 8 años que ha habido este concurso han participado 20.500 personas. Y en los deportes, Javier Abella confía en que los aficionados santistas no les fallarán contra las Águilas de la América. Los guerreros del Santos Laguna regresaron este martes a sus entrenamientos en el territorio Santos Modelo, donde comenzaron la preparación rumbo al último partido del Torneo Apertura 2017, a disputarse el próximo domingo en el Estadio Corona recibiendo a las Águilas de la América. Al finalizar el entrenamiento matutino, el defensor Javier Abella habló con los medios de comunicación, donde dijo que le desconcertaba la gran cantidad de playeras amarillas siempre que viene el América, pero entiende que las Águilas son uno de los equipos que lleva más gente a los estadios, aunque tiene la confianza que la afición albiverde no les fallará y estarán con ellos, por lo que no deberá representar ningún problema. Gracias. Gracias.